Protocolo de consulta a las personas con discapacidad en Oaxaca. Proceso electoral 2023-2024. En cumplimiento a la sentencia SX-JRC-28-2023, el 12 de enero de este año, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó el protocolo de consulta a las personas con discapacidad en Oaxaca para el proceso electoral 2023-2024. Este protocolo tiene como objetivo recabar las propuestas, opiniones y planteamientos de las personas con discapacidad con el fin de establecer las condiciones necesarias para implementar acciones afirmativas que impulsen la representación político-electoral de este sector. Los temas que se consultarán son sobre identificar las barreras que impiden la participación política de las personas con discapacidad, recabar propuestas de acciones afirmativas, medidas de nivelación y cómo garantizar sus candidaturas a los cargos de elección popular locales. Además, discutiremos requisitos para la autopsicción calificada de las personas con discapacidad. La consulta estatal presencial será el 27 de enero en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Y del 27 al 31 de enero se recibirán opiniones en las 25 sedes de los consejos distritales del IEPCO. Queremos que todas las voces sean escuchadas. Por eso, invitamos a las personas con discapacidad, junto con sus sistemas de apoyo, asociaciones, familiares y cuidadores a consultar la versión en formatos accesibles del protocolo en la página www.iepco.org.mx. También puedes comunicarte a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación del IEPCO al 502-0630 ext. 216 o envíanos un correo electrónico a unidad.género.iepco.mx. Gracias por escucharnos. Su participación es crucial para construir un proceso electoral más inclusivo y representativo en Oaxaca. Tu voto lo puede todo. Elecciones Oaxaca 2024. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.